Hola, muy buenos días, ¿Cómo están? Casi, no, casi no, las diez, cero ocho de este día plomiso en Buenos Aires. Ineludible no comenzar con la cita del aniversario, ¿no? Un año anoche del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Un año de impunidad, de no investigación, de desvíos, de hilos de cuya punta no se tiró. Un año de vergüenza, en definitiva, frente a lo que no se hizo, o lo que se hizo como se sabe. O mejor dicho, como debiera saberse. No estaría mal que buena parte de nosotros, de esta sociedad, muy buena parte, ¿eh? Se interrogase acerca del tema y de lo poco que le importa. Porque si le importara, no estaríamos hablando de esto. Mientras tanto, rumbo a los comicios presidenciales. Hoy comienza la campaña, pero hoy no hay spots, ¿no? Eso empieza el 22 de diciembre, que es el segundo comienzo de la campaña publicitaria. Así que tenemos algunos sábados de descanso. La campaña empieza hoy, pero en la calle, si es por eso, el clima sigue tan frío como respecto de las primarias. Y no es porque les falte temperatura a declaraciones y gestos de candidatos y referentes varios. Al contrario. Sergio Massa anunció unas cuantas medidas que, al margen de si parecen razonables o muy poco, frente al golpazo de la devaluación, no estuvieron coordinadas. Lo de la suma fija despertó rebelión en la granja. Para variar, fue comunicada horriblemente y se entendió, más nada que poco, acerca de quiénes adherían, en dónde, a pagar cómo, con cuáles sustentos, de qué descargas impositivas. Ni siquiera los medios oficialistas han acertado en la forma de pararse frente a las medidas. Eso también para variar. La, por ahora, ex comandante Pato, sumó a Carlos Melconian, para que se lleve la marca de alguna solidez en materia económica, mucho más por ser un hábil declarante que en función de su idoneidad técnica. El programa que presentaron es un recitado de generalidades, tal vez incapaces de conmover a nadie, ¿no? Reducción del déficit fiscal, equilibrio macro, criterios más modernos en torno al interés general, management profesional, acuerdos federales, zarazas por el estilo. Ni una palabra sobre la orque del Fondo Monetario, para no abundar. Claramente, Melconian es la pretensión mediática de una imagen de seriedad frente a los desatinos de Bullrich cada vez que habla de economía y ante las alucinaciones de Javier Milley. El orden puede ser ese o el inverso. Tanto acerca de los nombres como de las calificaciones. Los dichos publicados y los que circulan en off, en el mundillo político, ratifican el desconcierto. O prospectivas peores. No hace falta recurrir al candidato Cambiemita de Santa Fe, el radical Maximiliano Puyaro, quien dijo que llegado del caso votará a Milley porque no hay nada más malo que los kirchneristas. No hace falta porque el gobernador peronista de Santa Fe, Omar Perotti, dijo que haría lo mismo si Masa queda afuera del votaje, votará a Milley. Cosas veredas. Y el resto radican interminables conjeturas electorales que comprenden diálogos, llamémosle reservadamente depresivos entre tropas oficiales y Cambiemitas. Por ejemplo, qué hacer para que Ulrich no se caiga por completo y Milley, como se entusiasma el prócer Luis Barrio Nuevo, no gane en primera vuelta y sin chicotes. Así lo señaló textualmente. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG, a cargo del investigador y académico Alfredo Serrano Mancilla, fue la única consultora que, antes de las primarias, advirtió sobre la permanencia del escenario de tres tercios. Es decir, el sostenimiento de Milley en una expectativa muy favorable, cuando casi todos los pronósticos, sin el casi también, lo ubicaban en un lejano tercer puesto. Más aún, cabe recordar al mismo personaje, a Milley, manifestando que se sentiría conforme si orillaba o apenas traspasaba el 20% de los sufragios. CELAG proyectó ahora las chances de Massa en primera vuelta, basadas en recuperar votantes del Frente de Todos, 2019, que acaban de no concurrir a las PASO para apoyar a Unión por la Patria. Incluso suponiendo que Massa conservará en su totalidad el porcentaje de Juan Grabois, local, se puede decir que es factible, en alta proporción, necesitaría reconquistar Massa, dos millones y medio de votos para obtener cerca del 36% e ingresar al ballotage. Esto no es especulación, es un dato numérico específico, que ancla en los cálculos del oficialismo, cuyo centro de gravedad pasa por eso, por la recuperación de gente enojada, apática, pongan el adjetivo que quieran, sobre todo en el conurbano bonaerense, que juega un papel decisivo. Y donde, respecto de las PASO 2019, más allá de la muy buena elección de Kicillof, el oficialismo perdió un millón setecientos mil votos. Lo que sí son números en el aire, a casi dos meses vista, y sin contar la influencia que vaya a tener la escena económica, complicadísima a priori, lo que sí es al aire, es enroscarse con los votos de la reta o de sellos que no alcanzaron el piso y que podrían ir a Massa, prioritariamente en una segunda vuelta y con viento a favor. Lo demás es lo que es, lo que las urnas demostraron o avisaron, por más que se haya tratado de primarias. pareciera con toda lógica emocional, por parte del progresismo, del peronismo y de sus alrededores, que no termina de asimilarse la probabilidad concreta de algo que, esta es una apreciación personal, suena a distópico, Milay presidente. Esto no era imaginable en ninguna pesadilla hasta hace muy poco, aunque los signos de deterioro en las fuerzas políticas tradicionales fueron evidentes y nada semeja a ser mella en lo estrafalario del sujeto. Es al revés y aún cuando resulte obvio que va dando marcha atrás con sus declamaciones más extremas e impracticables. La dolarización, esto acaba de decirlo Ramiro Marra, se ha convertido en que, en una de esas, no podrá llevarse a cabo en el próximo periodo presidencial. Y meterle mano a las delix o a la plata del sistema previsional para constituir el fondo de garantías renovado que en el delirium tremens libertario precipitaría miles de millones de dólares de inversores externos, bueno, ya fue descartado explícitamente por el propio Milay. Sin embargo, este, comillas, emprolijamiento del candidato, teorema de Baglini mediante, consiste en acomodarse con el establishment del que hoy requiere contención y cuadros. ¿Quién sostiene a Milay, aparte de Eurnequian? Tampoco se sabe. Pero, no íbamos a esto, sino que nada indica que sus votantes, reales y potenciales, tomarán nota de que el rupturista antisistémico, enfrentado a la casta, dispuesto a todo, va mudando hacia la moderación. Eso, diríase para resumir, lo del extremismo, lo del verdugueo, es cosa de los medios tradicionales, que, cuanto más lo agreden, más voluntades parecen a llegarle. La gente, hasta que las nuevas, nuevas elecciones, pudieran exhibir lo contrario, parece, ¿no? Siempre parece. No escucha ni ve que el tipo ya se adapta a las circunstancias de ser ganador y que transará con lo que le haga falta. Se oye y se mira en su núcleo duro, parece, ya consolidado, y de ahí para arriba, que no importa si está loco, porque los cuerdos no sirven para nada. Cobraremos y gastaremos en dólares alegremente, de la noche a la mañana se eliminarán decenas o centenares de miles de empleos públicos, habrá educación y salud para quienes puedan pagarlas a través de vouchers, en que la corrupción estatal no podrá inmiscuirse porque habrá desaparecido, los científicos que valgan la pena se arreglarán con el sector privado y se acabó. Ese paquete ya repetido hasta el cansancio desde nosotros, incluso desde las usinas asombradas o algo de eso por el peligro con inminencia de producirse, será todo lo delirante que se quiera, pero representa una idea de futuro revelada como eficaz. ¿Cuál ideario se le asoma competitivo? Ninguno, salvo confundir la aptitud electoral conseguida por el peronismo al borde de que la fórmula anterior lo sumergiera en el precipicio, con un imaginario positivo. Seriamente, en lo que toca al oficialismo, nadie podría estar en contra de las medidas de masa, más allá de esto que lo anunció en forma desprolija, está fuera de duda que la intención es amortiguar el impacto devaluatorio, que algo hicieron, pero nadie tampoco dudaría de las patas cortas de esto. Si todavía alcanzara, y si no alcanzara también, le urge a Unión por la Patria hacer un discurso que supere la amenaza acechante, no que la reemplace, no se trata de dejar de decirlo, sí que la supere. No sirve centralmente insistir con lo que representa el neomoderado Milley. El tema es cómo convencer de qué representa votar a los propios.